El 23 de enero de 2017 fue una fecha que conmocionó al mundo con la noticia de la muerte de Bimba Vosé a los 41 años. La modelo fallecía después de una dura batalla contra el cáncer que sufría desde hacía tres años. Modelo, DJ, actriz y cantante, una mujer polifacética y un icono de toda una generación que exprimió su vida al máximo. Bimba Vosé se sometía a una mastectomía en abril del 2014 y desde entonces intentaba sobrevivir a una enfermedad que se había complicado en metástasis, siendo un cáncer de mama en fase 4. De esta manera, Bimba se convirtió en todo un ejemplo a seguir, sonriendo a pesar de las dificultades, luchando y disfrutando feliz de cada instante que vivía. Hija de artistas, Eleonora Salvatore nacía el 1 de octubre de 1975 con una luz propia y un brillo especial. Bimba siempre marcó la diferencia en cualquier cosa que hacía y, sobre todo, tenía la capacidad de acaparar todas las miradas sin pasar desapercibida. Un año después de su muerte, familia, amigos y seguidores mantienen muy presente el recuerdo de una mujer polifacética. Junto a la muerte de su amigo David Delfín, pocos meses después, ha sido un año duro y lleno de homenajes tanto al diseñador como a la cantante. Su exmarido, Diego Postigo y la modelo mantenían una relación estupenda a pesar de que se separaron después de 15 años casados y dos hijas en común. Las hijas de la pareja se han refugiado en su padre después de recibir el golpe más duro. Y no es raro encontrar fotos de su día a día en las redes sociales. Ambas han heredado la pasión por la música de su madre, sobre todo la hija mayor, Dora, que ha demostrado en más de una ocasión la gran voz que tiene. Un duro golpe difícil de superar al que sin duda han tenido que enfrentarse las hijas de Bimba Bosé y Diego Postigo siendo muy pequeñas. Aún así han mostrado que están viviendo la pérdida de su madre, como a la modelo le hubiera gustado que lo hicieran.